Ecosangil es una empresa que en este año y el año pasado también ha tenido la deferencia y esa solidaridad con el colegio, puesto que los recursos del colegio no alcanzan para mantener la zona verde, es hectárea y media con la que cuenta el colegio, son presupuestos mínimos que maneja el colegio, y gracias a Ecosangil, esta semana por ejemplo ya está la planta física macaneada, los árboles fueron podados, se recogió todos los residuos que había de hojas secas, y todo un mantenimiento de la planta física que se realizó este año, también nos ayudaron el año pasado, y esperamos durante el transcurso de este año contar con el apoyo de esta importante empresa. La comunidad educativa agradece, agradece sinceramente porque ellos se han dado cuenta que nosotros no contamos ni con personal ni con recursos para mantener esta zona que es tan bonita, esta zona verde que es tan bonita, si no es porque entidades como Ecosangil vienen y hacen esas obras en el colegio, realmente no se había podido porque no contamos con otro apoyo. Darles las gracias por parte del Colegio San Vicente de Paula, Ecosangil, y esperamos que perdure la cala, la alianza con ellos, y que permanezcan apoyándonos en todos los procesos que vienen adelante.